Dios Dios, el más grande y digno Me adora Yo vengo a tu presencia Adora Yo tomo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno Me adora Me ayuda al enemigo Derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Te amo Te amo Dios, el más grande y digno Me adora Me adora Yo vengo a tu presencia Me adora Me adora Yo doblo mis rodillas Yo doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno Te adora Te adora Me ayuda al enemigo Derrotar Y el gozo de mi vida Eres tú Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Tú transformas mi ser Tú transformas mi ser Señor Señor, yo quiero levantar mi vida Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor diameter Solo tú eres Dios eterno Solo tu transformasmii ¡Suscríbete!